Hasta el 4 de marzo de 2016 estará abierta la inscripción para cursar la carrera de posgrado. Maestría en análisis institucional y su carrera intermedia, especialización en análisis institucional en las prácticas sociales. Se dictará a partir del 14 de marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. La carrera está a cargo de reconocidos docentes e investigadores. Ofrecerá herramientas teóricas y técnicas de los enfoques institucionales, psicosociales y clínicos para el análisis y la intervención en las instituciones y prácticas sociales públicas. Está destinada a trabajadores sociales, sociólogos, comunicadores sociales, licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, médicos, psicólogos, docentes, psicopedagogos y profesionales involucrados en prácticas sociales de instituciones públicas. ¡Gracias por ver el video!